Mire, uno de los municipios de Michoacán que más problemas tiene en materia de seguridad, en materia de desarrollo social, se ha visto truncado su desarrollo económico, es el municipio de Buenavista, Tomatlán. Un municipio que exige la atención de la autoridad federal, sí, de las autoridades del estado, sí también, pero sin duda alguna de quien requiere de sus autoridades municipales que deben estar atentas las 24 horas del día a lo que pasa en el municipio gestionando, solicitando, tratando de resolver los problemas de la mano con los habitantes de Buenavista. Pues, ¿qué cree? Yo creo que al alcalde no le han avisado cuál es la situación de sus municipios, a Gordiano Cepeda, que se dio el lujo de venir a Morelia, de estar en Morelia hoy, 28 de enero, por la mañana, en horario laboral, en un momento, en un día y en un horario en el que debería de estar concentrado, y vino a expresarle su apoyo a Cristóbal Arias. A decir que ya se salió de Morena y que ahora apoya a Cristóbal Arias, le digo, o sea, a mí me parece extraordinario que este señor, además, con una absoluta desfachatez, pues llegue a hacer grilla, deje su labor como alcalde y se venga a Morelia a hacer grilla. Escúchenlo. Cuando recibimos la invitación para poder establecer una casa de enlace legislativo del licenciado Cristóbal Arias, pues no tuvimos el menor duda, el menor reparo de aperturar una casa de enlace y formar un equipo de amigos, del licenciado Cristóbal Arias, por ahí se encuentra compañero Ramiro Rodríguez Torres, quien hasta la fecha es coordinador de la casa de enlace en el municipio de Buenavista. Como equipo, pues decidimos seguir a la persona y al perfil que creemos puede realmente llevar esa transformación que está viviendo la vida pública del país en Michoacán. Y decidimos separarnos del partido Movimiento de Regeneración Nacional, haciéndolo oficial y públicamente el día, el día de hoy. Siguiendo los ideales por los que hemos venido trabajando en estos años en en el municipio de Buenavista, porque estamos convencidos de que se ha desvirtuado y estamos cayendo exactamente en los mismos vicios y en las mismas mañas que tanto pregonamos como Morena. Gracias.